El deterioro de la principal carretera que conecta con el Aeropuerto Internacional del Cibao mantiene un letargo a la comunidad de Monte de la Cagua en la ciudad de Moja. Choferes y comunitarios están con el grito al cielo. Muy detallada está la carretera, como también están detallados los vehículos por causa de la carretera. Estamos facturados de tantas piezas que compramos, goma, más el aumento del gas y según sube combustible, así mismo suben la pieza, los precios de la pieza. Bueno, la carretera de Monte de la Cagua en realidad está en un mal estado. No tienen los vehículos destrozados de todas partes y ya es necesario y justo de que por fin la haga. Aunque yo han comenzado a trabajar en los encaches de dos lados de la carretera, pero es justo que se den rápido y que aparten a esa carretera. En esta calle ni se puede andar, casi ni ningún vehículo ni ni esta para solo en dos casos. Yo digo que las hagan porque lo que usted dice, hay un aeropuerto y si la carretera está bien hecha, está bonita y los que van a transitar y a buscar la gente del aeropuerto pueden ir con más fe, pero así con hoyo no es fácil. La duración por medio de las piezas de los vehículos de Concho es corta. Se suma la reducción de la movilidad de los habitantes de esa comunidad a los centros comerciales de la población periférica al Distrito Municipal de Monte de la Cagua. En Moca, provincia de España, Cristian Rodríguez, EN Televisión.